Lo que le pedimos a la comunidad es que cuando empecemos la campaña de separación se sumen y que respeten sobre todo la recolección, acá en Güemes es 6 veces al día, o sea que no hay forma de tener excusa de decir que los residuos no se los retira la municipalidad, entonces tratar de no generar microbasurales, de no estar tirando en cualquier lado, porque eso va a un sitio que ya está dispuesto, que ya está hablado para hacer un manejo de esto. O sea, van a separar en bolsas distintas, distintos colores. Exactamente, en el caso de donde ya se está implementando se separan los residuos, los que son inorgánicos secos, los denominamos, se los depositan en bolsas de color verde, entonces se hace una vez o dos veces a la semana, dependiendo de la cantidad de casas que están involucradas, una recolección diferenciada de esas bolsas. ¿Las bolsas las va a proveer el municipio o cada familia va a tener que comprarla? Por el momento, en una primera etapa, el consorcio provee de bolsas de color verde. En un futuro esperamos que esto se sumen las empresas, los negocios, para ver si se puede tener bolsas de diferentes colores para hacer esto. Igualmente, esto es un trabajo a largo plazo, tiene que haber todo un cambio cultural, sobre todo en la comunidad, para que tenga éxito. En otros lugares se está implementando y todavía no es muy efectiva la campaña, pero es el primer paso para empezar, esto va a llevar muchos años. Al igual que el relleno sanitario, es una obra que está pensada para que dure por lo menos 20 años o más. Lo importante es que se asegura que no va a contaminar nada. No, no contamina. Es más, está el estudio de impacto que avala que no genera contaminación. Sobre todo que se habla, en pleno desconocimiento, que contaminan los niveles freáticos. No, justamente la trinchera está protegida para que no se infiltren esos líquidos lixiviados hacia los niveles freáticos. Aunque en este caso, en el lugar donde está el aeroclub, los niveles freáticos están en una profundidad mayor a 22 metros.